Pero Garzanes mueve. Sánchez. Suazo le va a pegar. Gol. Chileno. No sé cuánto. Ten arrado, pelado, goleador. Cuando el partido expiraba. Cuando ya no quedaba nada. Cuando decíamos que cuatro puntos no eran buenos de seis. Ahí piensas donde regularmente nadie lo hace. Chupete incansable. Chupete incratable. Chupete goleador. Simplemente el hombre venido del planeta gol.